Hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están ustedes? ¿Quién se niega? Con frío. Con frío. Bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa. Tienen hasta las... Hasta las 2 y 40 para que vayan, tomen un vasito de agua, vayan al baño, tomen una tacita de café. Así arrancamos con la clase. Bueno, listo, profe. El chiquito no me tiene. Yo a las... A las 2, a las 14 y 40 les empiezo a tomar asistencia, ¿sí? Listo, profe. Aquí estoy yo esperándolos. No se demoren porque no tienen a dónde irse. Empezó la otra, profe. Bien, chicos, para los que quedan conectados, les voy a pedir que me vayan mandando el... su nombre completo por el chat para que yo les vaya poniendo la asistencia, por favor. No, ¿le hechicemos y hay? Sí. Ahora, tené menos, voy a contestar. ¡Mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Profe, le hago una preguntita! ¿Está? Escucho, aquí estoy, aquí estoy, atento. ¡Ah! ¡Ah, profe! Usted, aquí estoy viendo yo en el Edmodo, ¿usted tiene separados los subgrupos por Comisión A y B? Sí, yo tengo en Edmodo dos clases. Microbiología Comisión A, Microbiología Comisión B. Ustedes son Comisión A. Ajá. Yo, la verdad, todavía no tengo... Ajá, porque aquí a mí no me... Ah, no, claro, porque no me figura. Yo tengo la clase abierta. Si quiere, puedo dictarle mi código para que se fije si puede ingresar. Todavía no tengo el listado definitivo. Hoy lo tengo que tener ya, porque han habido un par de inconvenientes. Yo no he tenido internet durante todo el fin de semana, entonces no he tenido posibilidad de sentarme a corroborar quién fehacientemente se encuentra en el listado que me envié a la universidad y se encuentra inscripto en la materia por Edmodo. Sí, entonces yo, una vez que yo tenga todo listo, les voy a mandar un mensaje o me voy a comunicar con la señora Claudia para que les avise a ustedes a quién les falta ingresar y a quién no. En principio, vos me estás diciendo que no te encuentras en el Edmodo. No, no, sí estoy en el Edmodo, pero en las otras materias, por ejemplo, nos aparece en la parte derecha, dice subgrupo y dice de miércoles, que nosotros somos los miércoles. Lo que pasa es que tienes subgrupo en las materias anuales. Ah, ajá. ¿Las cuatrimestrales no? Las cuatrimestrales no. Yo no manejo subgrupo. Yo tengo una clase para la comisión A y otra clase para la comisión B. Sí, no, yo ahora aquí en el Edmodo sí estoy en miércoles, sí estoy... Bien, entonces quiere decir que sí está en el aula, así que se me queda tranquila. Sí, 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 sí. Bien, yo les voy tomando asistencia mientras ustedes se van acomodando, sí voy anotando la asistencia. Bueno, profe. Erika Peralta Mercedes. No parece. No parece. Gracias. 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 Bien, chicos. Vamos arrancando. Por favor. Si no, nos vamos a quedar sin tiempo. Bien, tengo 20 personas conectadas, o sea, tengo 19 personas conectadas y tengo 15 presentes. ¿Están todos en su lugar ya? ¿Está? Rosario. Aquí está. Bulazo, Silvino. Jamón. Jamón. Acosto. Rosario. Victoria Herrera. Bien. ¿Alguien falta mandar sus datos para ponerle el presente? Uh-huh. Quiero. Bueno. Bien, chicos, ¿podemos arrancar la clase de hoy entonces? Sí, profe. Bien. Antes que nada, vamos a organizarnos, ¿sí? ¿Quién es Shivas Mercedes? ¿Quién es Shivas Mercedes? ¿Quién es Shivas Mercedes? Diga presente, Mercedes. No se la escucha, no se la escucha. Ahí está conectando con el audio. Sí, para que sea más ordenada la clase les voy a pedir que solamente desactiven su micrófono cuando yo se los pida. Si no, se bloquean todos los sonidos y necesito conocerlos personalmente a todos ustedes, ¿sí? A ver, Mercedes, la escucho. Bueno. ¿Cintia Colombo? Soy yo, profe. Bien, Cintia, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Bien, cuénteme a qué servicio pertenece, dónde trabaja y qué expectativas tiene de la materia. Bueno. Yo trabajo en el Hospital Regional, profe. Estoy en el servicio de la Guardia Central, en el sector de observación. Ajá. Tengo 32 años, dos hijos, y mis expectativas sobre la materia es poder adquirir más conocimientos de lo que ya en nuestra carrera pudimos obtenerla y poder, sobre todo, todos esos conocimientos, volcarlos en una mejor práctica para un mejor servicio por parte de enfermería, por parte de nosotros. Perfecto. ¿Córdoba, Alicia? Sí, profe. ¿Córdoba, cómo le va? Sí. Muy bien. Buenas tardes. Cuénteme. Bueno, yo soy de Añatulla, del interior de Santiago del Estero. Bienvenida a la virtualidad. Hemos tenido que aprender algunos a la fuerza, porque muchos cero tecnología algunos, y bueno, nos ha costado un montón, pero bueno, aquí estamos. Bien. Todos aprendemos cosas nuevas todo el tiempo. Sí, sí. Ahora van a aprender cosas muy nuevas con respecto a la microbiología. Bien. Cuénteme. Trabajo en el Hospital Zonal de Añatulla. Bien. Tengo 44 años, dos hijas grandes ya. Ajá. Bueno, actualmente ahora estoy trabajando en la parte de aislación. Aislamiento. Ajá. De aislamiento con todos los supuestos COVID, donde se hacen risopados, todo. Perfecto. Cuídese de mi dolor. Anteriormente estaba en terapia. ¿Cómo? Que se me cuide. Sí, profe, sí, sí. Bien. Estamos ahí. ¿Qué expectativas? Trabajar sin miedo. ¿Qué expectativas tiene con respecto a la materia? Y bueno, en realidad estoy haciendo la profesionalización porque quiero seguir capacitándome a aprender mucho más porque siempre hay cositas nuevas que uno va aprendiendo. No siempre todos sabemos. Sí. Y es para tener más conocimiento en todos los rubros, más en el tema de las enfermedades, de los virus, todo. Entonces creo que esta materia nos va a ayudar un montón. Perfecto. Córdoba, Alicia. Córdoba, Alicia. Muy bien. Erika Gómez Argañaraz. Sí, profe. Buenas tardes. Pertenezco al servicio de neonatología. Tengo 27 años, estoy trabajando hace 4 años. No tengo experiencia con adultos más que la práctica de cuando estudiaba. Y bueno, mi expectativa de la materia es aprender microbiología, parasitología. Me parece que está muy relacionado con todos los microbes que nosotros tenemos. Ahora, por ejemplo, tenemos muchos casos de aislamiento de contacto y todas esas cosas para ir aprendiendo más de lo que ya vamos aprendiendo de a poquito. Perfecto. Le hago una pregunta de curioso nomás. ¿Hay algún motivo en especial por el cual usted no prende la cámara? ¿Cómo no? ¿Cómo, profe? Profe, no soy doctor, todavía soy licenciado. Disculpe, me he equivocado. Si hay algún motivo en especial por el cual usted no prende la cámara. Bueno, no quiere prender la cámara. Eh, Peralta Mercedes. Perdón, profe, ando, estoy volviendo a mi casa, por eso estoy con la cámara desactivada una vez. Vuelva tranquila. Cuando llegue a su casa, siéntese y hágase un café y súmese a la clase. Bueno. Eh, Peralta Mercedes. ¿No está Peralta Mercedes? No la veo. ¿Qué tal? ¿Me escucha? Peralta, Peralta, Peralta. A ver, hábleme Peralta, por favor. No la escucho. ¿Peralta? ¿Ahora me escucha, profe? Sí, ahora la escucho perfecto y la veo bien también. Tiene mucha luz en su cara. Bien. Mercedes Peralta, cuénteme, ¿en qué servicio trabaja? Cuando se rían, apaguen el audio. ¿Ah? Uf. Cuéntenme, ¿en qué servicio trabaja? ¿Y cuáles son las expectativas que tiene con la materia? No la escucho, Mercedes. Oh. Veo que dice hola, pero no la escucho. Bueno, le voy a poner el presente. Solucione el temito con el micrófono y le vuelvo a preguntar después. ¿Quiere? Peralta Mercedes. ¿No parece Rocío? ¿Rocío? ¿Rocío? ¿Rocío, me escucha? Sí. Bueno. Cuénteme. Perdón. ¿En qué servicio trabaja y cuáles son sus expectativas con la materia? Bueno, trabajo en el servicio de Renal Banda, dentro de hemodiálisis. Bien. Tengo 20 años. Soy de la banda, soltera, sin hijos. Mi expectativa es conocer acerca de la materia porque no tengo idea, digamos, de lo que trata. Bien, Rocío. No se casa y no tenga hijos nunca. Todo es una trampa. Díaz. Renato. Perfecto. ¿Sos Renato Iván? Renato Iván. Bien, perfecto. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Díaz? Contame. ¿A dónde trabajas y cuáles son las expectativas que tiene con la materia? Bien. Trabajo en un centro de diálisis, en el centro de diálisis Alsina. Ajá. Hace cinco años que trabajo ahí. Cumplo el rol de enfermero técnico en nemodiálisis. Y bueno, mi expectativa con respecto a la materia es seguir aprendiendo y... Porque creo que la materia nos va a ayudar en muchas cuestiones de lo que es enfermería y ampliar el conocimiento. Perfecto. Así que... Nada. Eso nomás. Bueno. Nada. Presente. Un gusto. Igualmente. Lescano Cecilia. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cecilia? Te he visto recién tomando un mate. Sí. ¿Qué tal, profe? Tengo 35 años. ¿Cómo? Hace cuatro años que trabajo en el hospital regional, en el servicio de educación. ¿Qué más? Eh... Bueno, esta materia nos... Eh... Nos ayudará a... Conocimiento. Bueno. Gracias. Presente. Gracias a vos. Daniela Barraza. ¿Puedo apagar la cámara? ¿Cómo? ¿Puedo apagar la cámara? No. Si las veo, mejor. Daniela Barraza. Aquí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Allá arriba. En el rincón. Te tengo al lado mío. Aquí, profe. ¿Qué tal? Galaxy J2 Prime. Contame, Daniela. ¿En qué sentido te trabajas? Yo me llamo Marcie, Daniela Barraza. Ah, eso te vas a preguntar. Sos Marcie. Sí. Así es. Ajá. Tengo 46 años. Trabajo en el hospital neumonológico. Ajá. Ajá. Hace 15 años que estoy ahí en la sala de hombres y me propuesto este año hacer la profesionalización de ATSA. Ajá. Y sobre todo para adquirir más conocimiento porque tengo otros estudios terciarios con respecto a enfermería también, pero más que nada lo hago para que si es posible seguir una licenciatura. Bueno. Me encantaría ser tu director de tesis. ¿En serio, profe? Sí, vamos a hacer algo muy lindo de nutrición y enfermería. Ojalá. 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 Ojalá que sea así. Analia. Listo. Gracias. Daniela. ¿Tres vos? Sí. Analia López. Sí, profe, aquí. ¿Me escuchas? Sí, Analia. Te escucho perfectamente. Bien. Analia del Carmen López. ¿De dónde soy? Soy de la banda. Tengo 32 años. Trabajo en el servicio de UCI hace 6, 5 años. Ajá. Bueno, la expectativa para la materia es por el uso ya de, no sé cómo decirlo, de los pacientes que nosotros tenemos siempre en aislamiento de contacto y hacer respiratorio. Entonces, el saber, el abordaje, digamos, el aprender el cómo manejarlo y todo eso también. Perfecto. ¿Listo? Gracias. No prendo la cámara. A eso les iba a preguntar. Le he hecho un desastre. Sí, estoy en cama. Así que... Bien. Mariela Rodríguez. Sí, profe. Hola, Mariela. ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Me ve ahí? No, no te veo. No tengo el gusto. Ahí. Ahí te veo. O sea, veo tu techo. Ahí. Ahora te veo a vos. Bien, Mariela. Contame. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Soy de aquí de Santiago, capital del barrio del siglo XX. Bien. Tengo 42 años. Estoy trabajando en el CEPTI, Eva Perón, hace seis años. Perfecto. En... Específicamente en la sala 3, con pacientes respiratorios actualmente. Ajá. Y, bueno, mis expectativas son, bueno, conocer más sobre la materia, microbiología, me parece muy interesante, fundamental, se ve todos los días en el trabajo, lo necesitamos saber. Así que, bueno, esas son mis expectativas. Aprender. Bien. Bien. Me encanta que... Me parece perfecto que le den un lugar importante a la microbiología. Porque estamos rodeados de microbiología. Sí. Sí. Rodeados. Todos los días. Cisneros, Ariel. Sí. Gracias, Mariela. Cisneros, Ariel. ¿Ariel? Ariel Cisneros. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Ariel? Hola. ¿Hola, me escucha? Sí. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Cuénteme de dónde es, en qué servicio trabaja y cuáles son las expectativas que tiene con respecto a la materia. ¿Me escucha? ¿Hola? Hola, sí. Lo escucho y lo veo. No toque nada. Hay que quédese quietito. ¿Me escucha? Hola. Ariel, ¿me escuchas? No. ¿Cuál es la...? A ver, yo voy a manejar tu sonido. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahí? ¿Ariel? ¿Solo Ariel no me escucha o ustedes los demás me escuchan bien? Sí, me escucho. Me escucha bien. La escuchamos, profesor. Bueno, Ariel, tiene presente. Ya después vamos a hablar con usted. ¿Está Ariel ahí? ¿Sí? Bueno. Rita Luna. Luna, Rita. ¿Profe, me escucha? Te escucho perfecto. Contame. Me llamo Rita Luna. Tengo 34 años. Trabajo en el Cepsi, Eva Perón, hace 11 años. En la sala, este, de respiratorio, que ahora, este, está abocada a recibir pacientes, este, COVID positivos o sospechosos. Y, bueno, mi expectativa es, este, adquirir más conocimientos y en algún momento poder aplicarlos en la, en el trabajo diario que hacemos en el hospital. Perfecto. Perfecto. ¿Hay alguna posibilidad de que me prenda la cámara? Para verla. Te ayudo. Luna, Rita. Bulacia, Silvina. ¿Cómo le va, Silvina? Bien. Bien, cuénteme. ¿En qué servicio trabaja y cuáles son las expectativas que tiene con la materia? Trabajo en la unidad coronaria, en el servicio de cardiología, en el sanatorio real. Y, bueno, es afianzar un poco los conocimientos, adquirir más conocimientos, sobre todo, más o menos que estamos, como dice, rodeados de... De virus. Usted es Silvina, ¿verdad? Sí. Bien. Jamón Acosta. Jamón Aníbal. Ahí va. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Le digo Aníbal o le digo Jamón? Como quiera, de los dos nombres me llaman a mí. Bien, perfecto. Cuénteme, Jamón. ¿En qué servicio trabaja y cuáles son sus expectativas con la materia? Bueno, tengo 38 años. Trabajo en el Hogar de Protección de Adolescentes Varones hace cinco años. Bueno, mi expectativa es seguir aprendiendo para, obviamente, seguir volcando mis conocimientos en el hogar, donde estoy actualmente. Y, obviamente, seguir progresando y llegar a, en primera instancia, hacer la licenciatura también, a futuro. Bien. Perfecto. Tengo dos ahora para dirigir tesis. Victoria Herrera. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va, Victoria? ¿Cómo está? Mucho gusto. Igualmente. Cuénteme. Sí, trabajo en el servicio de UCI, en la terapia intermedia del Hospital Regional, hace años. Y, bueno, mi expectativa con la materia es poder aprender, tener más conocimientos, porque atendemos muchos pacientes que siempre, la mayoría están en aislamiento de contacto, directorio. Perfecto. Perfecto. Listo, gracias. ¿Brandán, Estefanía? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va, Estefanía? Bien. Se dice que ha entrado ahí sobre la hora. No, sí estaba conectada. Cuénteme, Estefanía, ¿en qué servicio trabaja y cuáles son las expectativas que tiene con la materia? Bueno, trabajo en el Hospital Regional, hace siete años. Estamos en el servicio de terapia intermedia y creo que mis expectativas son las mismas que los chicos. Aprender y, porque siempre tenemos también, como he dicho, Victoria, pacientes aislados. Muy bien. Lobo, muchas gracias. Rosa Lobo. Profe, buenas tardes. ¿Dónde está Rosa? ¿Cómo le va, Rosa? Bien, aquí estamos, Profe. Buenas tardes. Me encanta que te vayas. Ajá. Trabajo en el CETC, en la Unidad de Mezcla Intravenosa. Actualmente no me encuentro trabajando, ya que estoy con la licencia extraordinaria por el tema de la pandemia. Ajá. Y estoy hace seis años en el hospital, bueno, mi conocimiento, o sea, adquirí más conocimiento con la materia, de lo poco o mucho que sepa, y bueno, seguir aprendiendo día a día. Perfecto. Perfecto. Gracias, Rosa. ¿Le des más, Julia? ¿Le des más, Julia? ¿Le des más, Julia? No sé, está con un problemita, no se puede conectar al audio. Bueno, a ver, escriba el chat. A ver, Julia, escríbanos, póngame en qué servicio trabaja y cuáles son las expectativas que tiene con la materia. ¿Quién es Acosta, Aníbal? Ahí está Aníbal. ¿Le des más, Julia? ¿Le des más, Julia? Bien. Me gustaría que Julia conecte el audio, por favor. ¿Qué pasa? Que no puede conocer el audio. Hola. Hola, Julia, ¿cómo le va? A ver, cuénteme. Hola. Bueno, mi nombre es Julia Ledesma, trabajo en el oficio profesional en la parte de terapia intermedia. Más de terapia, más o menos. Ajá. Y bueno, mi perspectiva es aprender, como decía mi compañera, tenemos muchos pacientes aislados. Y bueno, conocer un poco más del tema y tratar de las opciones que se deben con cada cliente. Bien, perfecto. Gracias, Julia. ¿Hay alguien a quien no haya nombrado? Profe, soy Mercedes Rivas. Hola, Mercedes Rivas, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenas tardes a todos. A usted ya la conozco, con usted he tenido tutorías durante el primer cuatrimestre. Así es, excelente. Bueno, gracias, Mercedes. ¿Hay alguien que quiera acotar algo? ¿Alguien que no haya podido hablar? Yo, profe. ¿Usted es Escalada Ángeles? Sí, Escalada Ángeles. Soy del interior de Añatucha. Ángeles Escalada. O sea que tengo dos alumnas de Añatucha. Sí, profe. Sí, profe, somos dos. Bien. Cuénteme, Ángeles, ¿en qué servicio trabaja y cuáles son las expectativas que tiene con la materia? Bueno, trabajo en el Hospital Zonal de Añatucha, en la parte de clínicas médicas, sala de hombres y mujeres. Y bueno, mi expectativa es aprender todo lo que se enseña en esta materia. Que para mí, dentro de todo, muy interesante. La materia más importante, tienes que decir. Bueno, la materia más importante. Bien, chicos. Muy bien. Bueno, este trabajo de presentarnos personalmente lo voy a hacer solamente en esta clase. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ya nos conocemos, ya más o menos vamos, ¿están viendo el power que les estoy compartiendo? Sí, ahí aparece. Bien. Perfecto. Profe. Si hay alguien que no sepa, que no pueda verlo, dígame y lo vamos a rever. Bien, me presento yo ahora. ¿Sí? Ya los he escuchado a todos ustedes. Ahora me voy a presentar yo. Mi nombre es Mariano Borges. Soy el licenciado Mariano Borges. Soy licenciado en nutrición. ¿Sí? Y soy el docente a cargo de la cátedra de microbiología y parasitología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno de ustedes me conoce? ¿O alguna vez han rendido algún examen final conmigo? ¿O me han cruzado en el instituto? ¿O le han dicho a qué el profesor tiene estas características? ¿Hay algo que quieran preguntarme? Desde lo profesional, yo no tengo ningún problema en contestar. Porque las instituciones siempre vamos diciendo el profe aquel es buenito, el profe aquel es exigente, el profe aquel no es tan bueno. ¿Ustedes han tenido alguna información mía previo a esto? No. No, profe. No. Bueno. Les cuento cómo es mi forma de trabajar. Como verán, yo soy muy descontracturado, soy muy accesible a las preguntas, en tanto sean en tiempo y forma, digamos. Yo no les voy a responder un WhatsApp que me envíen después de las ocho de la noche, porque no me parece apropiado. De hecho, no me parece apropiado manejarnos desde lo personal, salvo como el caso de Mercedes, que a mí me han designado como tutor de ella, entonces yo tenía que acompañarla durante el primer cuatrimestre. De ahí en más, toda duda, pregunta, o consulta que tengan con respecto a la materia, me pueden enviar un mensaje por la página Edmodo, cuyo mensaje yo voy a estar respondiéndoles aquellos miércoles que me toque ingresar a la página. ¿Sí? O sea, si usted tiene una duda un martes, un lunes, un domingo, un sábado, dejan su duda en la página de Edmodo, ya sea en un mensaje público o en un mensaje privado, y yo, el miércoles que me toque ingresar a la clase por plataforma virtual Edmodo, voy a contestar todas las dudas y todas las inquietudes que ustedes tengan. Les dejo en claro esto para evitar después cualquier tipo de inconveniente o malentendido. ¿Sí? Con todo el respeto que ustedes se merecen, yo les digo que mensajes por WhatsApp no les voy a responder, salvo que sea de suma urgencia. ¿Estamos? Vamos a manejarnos de la manera más académicamente posible, ya que actualmente así lo quiere la situación que estamos atravesando. Si nosotros tuviéramos clases, ustedes estarían yendo todos los días miércoles a la universidad y toda duda que tendrían yo les sacaría ahí. ¿Sí? La verdad que a mí nunca me ha gustado participar de WhatsApp con mis alumnos, no me parece apropiado, yo no les escribo a ustedes, salvo que sea de suma urgencia. En primer lugar eso. En segundo lugar, yo soy muy accesible en cuanto a muchas cosas con respecto a la dinámica de cursado, pero hay cosas con las que no, sobre todo el respeto. ¿Sí? Yo les voy a plantear normas de convivencia, a mí me gusta mucho el respeto y la buena voluntad y la buena fe de las personas. No me tengan miedo, no es que sea una persona mala, solamente quiero plantearles esto, ya que con ustedes tengo la posibilidad. Durante el primer cuatrimestre no he podido hablarles. Esta materia es promocional, ¿sí? Ustedes tienen derecho a acceder a la promoción siempre y cuando cumplan con los requisitos que el establecimiento da como necesario para poder promocionar la materia microbiología y parasitología. ¿Sí? Dentro de esos conceptos básicos para poder aprobar la materia microbiología y parasitología es estar presentes en por lo menos tres clases de Zoom. O sea, si yo tengo algún alumno ausente hoy, yo le voy a computar el ausente hoy. Ustedes van a tener siete clases de Zoom, de las cuales dos clases pertenecen a los parciales. Entonces tienen, como en el parcial tienen que sí o sí estar presentes para no desaprobar, ustedes tienen cinco clases de Zoom, de las cuales solo pueden faltar a dos. Para poder promocionar, repito, ¿sí? Si ustedes han estado presentes solo en dos clases de Zoom y ausentes en todas las otras clases de Zoom, no tienen derecho a promocionar la materia. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes no promocionan la materia, tienen que rendir un examen final. Y el examen final va a consistir básicamente en todos los temas que nosotros abordamos en clase. ¿Sí? Sí, profe. Nosotros somos profesionales de la salud, queridos estudiantes, entonces hay cosas que no podemos permitirnos no saber. ¿Sí? O sea, yo vuelvo a decirles, puedo negociar en un montón de aspectos con muchas cosas, pero con el conocimiento y el respeto no negocio. ¿Sí? Yo soy yo les voy a tener mucha paciencia, les voy a explicar las cosas las veces que quieran, no tengo ningún problema en repetir y explicárselo mil veces, pero las pautas de trabajo van a ser estas. Vamos a tener dos parciales, si quieren pueden anotar la fecha, creo que las tengo aquí. Bueno, a ver, les voy a dictar desde el teléfono, porque las tengo una compu, a ver, espérenme, ¿puedo verlas? A ver, voy a minimizar esto. Cronograma comisión A, aquí está. Bien, chicos, ¿están viendo lo que les estoy compartiendo? No, profesor, no aparece nada. Les estoy compartiendo el cronograma, ¿sí? Esto está subido en el Edmodo junto con el programa y la bibliografía, ¿estamos? Como yo les había dicho recién, nosotros tenemos una materia diseñada en tres, cuatro, en, perdón, en todo el cuatrimestre, ahí está. Me importa que ustedes sepan cuándo va a ser el primer parcial. El primer parcial va a ser vía Zoom el miércoles 30 de septiembre. Anoten. miércoles 30 de septiembre. Yo voy a habilitar una clase de Zoom de consulta para un día particular que puede ser lunes o martes de esa semana para que ustedes lo usen como tutoría y para saldar todas las dudas que puedan llegar a tener con respecto a las temáticas vistas. Desde ya les digo ¿qué les parece programar una clase de consulta para el lunes 28 de septiembre? Bueno, profe. Sí, profe. Sí, está bien, profe. Listo. Entonces vamos a cronogramar una clase de consulta para el día 28 de septiembre. Esperen que noten agenda. ¿Qué horario sería más o menos profe? Bueno, vamos a coordinar en el horario que la mayoría pueda. Claro, así nosotros ya vamos arreglando para ese día porque por ahí tenemos que cambiar turnos o una cosa. Bien, a mí me gustaría hacerlo por ejemplo a las 18.30 horas. Muy bien. Que creo que es un horario en el que todos están ¿sí? Sí, así ya vamos arreglando con tiempo el día. Sí, profe, yo no tengo problema. Bien, entonces, vamos a tener el parcial el 30 de septiembre y vamos a tener la clase de consulta el lunes 28 a las 18.30 horas. Sí, profe. Sí, 18.30 30. 30. Perfecto. La clase de consulta va a ser vía Zoom y ahí me van a poder preguntar todo lo que quieran preguntar. Bueno. bien, el segundo parcial va a ser el día miércoles 18 de noviembre. Sí, anoten, miércoles 18 de noviembre segundo parcial. Vamos a programar otra consulta para el lunes 16 de noviembre. A las 18 30 les parece. Sí, profe. De todas formas, yo les voy a ir recordando siempre, ustedes no se preocupen. Y la recuperación de cualquiera de los dos parciales va a ser el día 25 de noviembre. ¿Sí? La recuperación como es el 25 de noviembre, el lunes 23 de noviembre vamos a hacer la última consulta previa a la recuperación. ¿Les parece? ¿Cuándo, profe? El lunes 23 de noviembre. Bien. De nuevo a las 18 30. Bien. ¿Bien? Perfecto. La materia va a tener cuatro trabajos prácticos. Los trabajos prácticos van a ser vía Edmodo y se las voy a subir, por ejemplo, el miércoles que viene y van a tener a partir de ese miércoles 15 días para responder ese trabajo práctico. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Yo, la verdad que me gustaría hacerles la devolución oral de los trabajos prácticos para que ustedes no se queden con dudas. Porque muchas veces yo suelo sacar preguntas de sus prácticos, entonces a mí no me parece que ustedes puedan quedar con dudas si yo no les hago una devolución formal. Vuelvo a decirles, les puedo hacer una devolución por escrito en el Edmodo, pero me parece más personalizado poder darles una devolución formal. ¿Sí? De modo que aquellos miércoles que tengamos Zoom, yo les voy a ir diciendo qué día puede la mayoría juntarse por esta plataforma para que yo les haga las devoluciones. ¿Les parece? Sí. Bien. Perfecto. ¿Tienen alguna duda? No, pero fue todo muy clarito. Bien, perfecto. No me tengan miedo, si bien yo soy serio, no soy malo. Tampoco soy serio, pero soy exigente. Sí. ¿Cómo va a ser el parcial oral? El parcial va a ser escrito y va a ser por Google Formulario. Ah, bueno, gracias profesor. Yo les voy a enviar un link de Google Formulario. Ustedes tienen un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Yo voy a coordinar con la licenciada Barbosa previo al parcial, me van a agregar al grupo, yo les voy a enviar el Google Formulario, pero van a tener que estar conectados con la cámara del Zoom para que yo los observe. Desde aquí. Ah, bien. Sí. Ustedes tienen que estar conectados en Zoom y tienen que estar rindiendo el parcial. Y yo voy a estar observando. Bien. ¿Estamos? ¿Qué otra cosita? ¿Han leído el documento? Sí. ¿Y cómo hacemos los que estamos con el celular para completar el formulario y para estar conectados? ¿Y no tienes algún otro dispositivo en tu casa? No. ¿Algún hijo, algún marido, alguna mamá, algún papá? Sí, podría conseguir. Era mi duda, nada más. O sea, puedes estar en el Zoom desde el teléfono de alguna otra persona y puedes ir respondiendo desde tu teléfono. Bien. Buenísimo. Sí. De todas formas, el parcial va a ser de una hora y en la siguiente media hora yo les doy los resultados. Bien. Bien, Rafa. En principio, vuelvo a decirles, puede que les dé un parcial domiciliario de algún tipo de elaboración de defensa grupal. En principio es Google formulario, pero pueden ir pasando muchas cosas, capaz que les haga un examen por Edmodo, como hemos tenido en el primer parcial. Vamos viendo, ¿sí? Bueno, chicos. La promoción consiste en sacarse más de siete en todos los parciales y en los trabajos prácticos. Si llegasen a sacar menos de siete en un trabajo práctico, según el rendimiento que tengan como alumnos durante toda la clase, durante todo el cuatrimestre, yo voy a evaluar si les hago una recuperación o no para que puedan promocionar la materia. Bien, profesor. ¿Sí? Bueno, sí. Si yo llegase a haberles dado un trabajo práctico que les esté siendo de difícil elaboración, ustedes me escriben con tiempo y coordinamos una clase de consulta vía Zoom. Bien. Bien. Yo puedo darles clases de consulta vía Zoom en caso de que ustedes lo requieran. Coordinamos un día que todos puedan y lo hacemos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Alumno o alumna que recupera un parcial porque ha desaprobado pierde la promoción. Alumno o alumna que tiene ausente en un parcial y lo desaprueba pierde la promoción. Trabajen para promocionar chicas porque el examen es bastante complicadito. ¿Sí? Por la plataforma por la plataforma de promocionando la materia no vamos a examen final. Promocionando la materia no van a examen final. Regularizando la materia tienen que rendir examen final. Regularizan la materia aquellos que aprueban el parcial con más de cuatro pero menos de siete. Y los que eventualmente hayan podido estar solo en dos clases de Zoom o hayan desaprobado un trabajo práctico y hayan tenido que rehacerlo. Todas esas cosas van a hacer que ustedes tengan derecho a la regularidad y no a la promoción. Bien. Microbiología. La microbiología es una ciencia que forma parte de las ciencias biológicas. Las ciencias biológicas son una rama de las ciencias naturales que tienen como función principal estudiar al mundo desde un aspecto desde la vida. ¿Sí? O sea, tenemos dentro de las ciencias naturales tenemos la química, tenemos la física, tenemos la biología, ¿Sí? Si yo saco a la biología de esas ciencias naturales, la biología también tiene como ciencias diferentes ramas. Entre ellas la microbiología. La microbiología entonces va a ser una ciencia rama de la biología que tiene como objetivo estudiar a los microorganismos o microbios, ¿Sí? ¿Alguna de ustedes saben la definición de ciencia? ¿Ciencia? Ajá. Ciencia es todo lo que nos permite conocer la realidad y modificarla. Bien. ¿Eh? Si nosotros hacemos un abordaje de ciencia desde la microbiología podemos decir que la ciencia nos va a permitir conocer características del microorganismo y poder modificar la realidad que hoy nos da. Por ejemplo, el virus COVID-19 es un microorganismo. la ciencia ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando conocer la realidad de este microorganismo para poder así modificar la realidad actual. ¿Sí? Se quiere conocer cuál es el antídoto para el virus, se quiere conocer cuál es la forma de prevenir, se quiere conocer qué es lo que afecta al futuro y si yo como agente de salud conozco todas esas características dependientes y pertinentes a este virus voy a poder modificar lo que nos está ocurriendo. Bien, eso es la ciencia. La microbiología es una ciencia, ramas de la biología. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien, entonces lo que podemos hacer es definir, vuelvo a decirles, la microbiología como ciencia y que está encargada del estudio y del análisis de los microorganismos. Los microorganismos en su parte son seres vivos diminutos, no visibles al ojo humano. ¿Qué quiere decir que sea no visible al ojo humano? Quiere decir que yo para poder observarlo necesito una herramienta especial que se denomina microscopio. ¿Sí? No hay laboratorio en el mundo que se encargue a la microbiología que no tenga un microscopio. ¿Estamos? como todas las definiciones que manejamos en la salud o la gran mayoría el concepto de microbiología viene del griego micros que quiere decir pequeño, bio que quiere decir vida y logia que quiere decir estudio. Entonces la microbiología es el estudio de la vida de los organismos microscópicos. ¿Estamos de acuerdo? Estos organismos microscopios también son denominados microbios. Ahora, me gustaría plantear un debate. ¿La microbiología solamente tiene un impacto desde la salud o podemos hacer que la microbiología se relacione con otras ciencias? Sí, se puede relacionar con otras ciencias, profe. Por ejemplo, ¿quién habla? Preséntese, ¿quién habla? Analia López. Analia López. Bien, Analia. Sí. ¿Por qué usted opina que se puede relacionar con otras ciencias? Se puede utilizar para realizar alimentos. Muy bien, por algo un licenciado en nutrición les está enseñando microbiología. Sí, bebidas, como la cebada. Y desde el punto de vista alimentario, ¿qué microorganismo conoces vos que pueda ser aplicado? ¿Alguien sabe hacer pan casero? ¿La levadura, por eso? Sí, la levadura. La levadura es un hongo. Ah, no. Miren, miren cómo yo utilizo la levadura para poder formar o producir pan. La levadura es un hongo y los hongos son microorganismos. Por lo tanto, sí, por lo tanto es un ejemplo bien dado. A ver, ¿qué otro ejemplo podemos conocer de la microbiología en la industria alimentaria? En los lácteos. Bien, ¿qué hay en los lácteos? Si mal no recuerdo siempre hace propaganda artibel y unos no me acuerdo bien. Los chogures unos bióticos. Creo que los chogures contienen. A ver, dentro de la industria alimentaria nosotros tenemos dos ramas que pueden favorecer el crecimiento microbiológico a nivel intestinal. Tenemos los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos hacen que el microorganismo crezca y los probióticos son microorganismos que se inocula a nivel intestinal para mejorar el tránsito del órgano. ¿Cuál es la función del intestino? Absorber los alimentos. Absorción. Absorción de nutrientes no de alimento. Nutrientes. Entonces nosotros ahí también podemos analizar que existen dos tipos de microorganismos. Microorganismos que son patógenos o que producen algún tipo de enfermedad y microorganismos que son saprófitos que son necesarios para la vida. Nuestro intestino contiene microorganismos saprófitos o saludables o pertenecientes a la microbiota natural del órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro intestino tiene microorganismos que son capaces de colaborar con la degradación de los alimentos para poder obtener los nutrientes y se pueda absorber por las microvelocidades intestinales características del órgano. ¿Entienden? Por eso es que es muy utilizado en la industria alimentaria el prebiótico y el probiótico porque sirven para afrontar prevenir y tratar cualquier tipo de patología que esté relacionado con una disfunción del intestino. O sea miren la importancia del microorganismo que hasta lo necesitamos para absorber nutrientes. ¿Sí? Y así podemos hablar toda la tarde podemos hablar de los tejidos que se forman a partir de bacterias para hacer algún tipo de trasplante de piel podemos hablar de la formación de vacunas a partir de microorganismos en la industria farmacéutica podemos hablar del uso de hongos para formar quesos como lo es el queso roquefort podemos hablar del uso de algunas bacterias lácticas para poder formar yogur porque necesitamos tener para formar yogur y así podemos hablar de miles de cosas. ¿A qué quiero llegar? Como yo les decía en un principio la microbiología nos rodea todo el tiempo. obviamente nosotros desde el concepto de profesionales de la salud lo que vamos a hacer va a ser analizar a la microbiología de una acción clínica si se quiere ¿estamos de acuerdo? Vamos a analizar las patologías a partir de los microorganismos pero para poder analizar la patología a partir de un microorganismo necesitamos conocer la realidad la estructura y las formas de microorganismos que existen en la naturaleza ¿estamos? Entonces en base a eso nosotros podemos definir a un microorganismo que también se llama microbio como un vocablo que proviene del griego ahí está escrito con letras griegas ¿sí? que viene de micro que es pequeño bio que es vida entonces un microbio o microorganismo es un ser vivo diminutivo no lo puedo ver ¿sí? pero si lo puedo tocar si lo puedo comer y si me lo puedo meter por la nariz y enfermarme justamente eso es lo que hace peligroso al ser vivo microbio no verlo yo un camión que viene y me está por atropecer en la ruta lo veo puedo esquivarlo pero a un microorganismo no veo una bacteria no la veo a un virus no lo veo entonces por eso hoy vemos y algunos nos quejamos y otros no vemos que se están planificando y planteando políticas de estado para poder prevenir toda esta pandemia causada por un microorganismo porque no lo puedo ver no sé dónde está por eso nosotros ahora estamos teniendo clases por zoom porque yo no lo voy a ver al microorganismo si es que está en el pizarrón lo toco y me contagio ¿entienden? ¿sí? entonces solo se puede visualizar con el microscópio ¿vamos? bien los microorganismos son organismos que están dotados de una individualidad única y en términos generales son organismos unicelulares ¿qué quiere decir? ¿de esta forma? sí te disculpo la vía dispositiva no lo está pasando usted en el zoom ¿no? que ha quedado ahí con lo que es la planificación de microbiología ah genial que me avise ya lo voy a solucionar ustedes cuando pasen esas cosas avísenme ¿no? ahí ahora sí bien por favor les pido cuando no vean la diapo avísenme porque yo me embalo y como no puedo caminar por el aula me embalo bien de todo modo profe después la va a subir a ese esto está grabado esto está grabado y se sube al YouTube ajá por las diapositivas anteriores las que las que no hemos visto las primeras solo una esta esa y esta son dos nomás ah bien la primera no la hemos visto profe ¿esta no? no esa no dice microbiología arriba ajá sí ahí está bien entonces habíamos dicho que la microbiología es la ciencia encargada del estudio y el análisis de los microorganismos los microorganismos son seres vivos diminutos no visibles al ojo humano que provienen del griego micros que significa pequeños bio que significa vida y logia que significa estudio sí pero ahora bien ahora bien que son también conocidos como microbios chicos y chicas siempre pregunto concepto de microbiología y microorganismo ¿no? siempre es la primer pregunta del parcial y del final ahí no les preguntaba che pero sí siempre siempre les pregunto definan microbiología definan microorganismo ahora están viendo la diapositiva de un circulito violetita que está ahí metidito sí bien un microorganismo entonces es también conocido como microbio y viene de este vocablo griego que decía que micro es pequeño y que bio es vida ¿estamos de acuerdo? bien ¿qué característica tiene este microorganismo? generalmente es unicelular es individual tiene vida propia y tiene gran adaptación al medio por eso es tan difícil de erradicarlo ¿sí? ahora cuando nosotros analizamos aquí no cambia la diapos pero presten atención y levanten apuntes cuando nosotros analizamos a un microorganismo nosotros podemos decir que ahora voy a cambiar de de función y les voy a poner un pizarrón ¿están viendo el pizarrón? sí sí bien durante toda la cuarentena he dado clases por suma así que soy un crack nosotros cuando hablamos de microorganismos hablamos de células ¿alguna sabe la definición de célula? la célula es la mínima unidad estructural y funcional de todos los seres vivos mínima unidad funcional y estructural de todos los seres vivos las células tal cual ahora nosotros al analizar las células podemos clasificarlas en dos aspectos vamos a tener sí vamos a tener célula eucariota donde la característica principal de la célula eucariota es que sí contienen núcleo definido muy bien pero también tenemos la célula procariota que es aquella que no contiene núcleo definido bien por lo tanto nosotros a partir de la subclasificación de una célula en eucariota y procariota podemos decir que tenemos microorganismos eucariotas y procariotas bien los microorganismos procariotas van a ser aquellos microorganismos que no tengan núcleo donde principalmente se encuentra la bacteria y la arquea y arquea les voy a escribir arquea como para que no se me confundan pero lo pueden encontrar como archea ya ¿sí? como lo había escrito en un principio así ¿sí? bien por favor si yo les llego a poner la palabra bacteria y la palabra eucariota diga lo que diga la respuesta es falsa porque cuando les les digo si les llego a poner un verdadero falso y les pongo la palabra bacteria y les pongo la palabra eucariota la opción segura es falsa o no es la opción correcta bien ¿sí? ahora dentro de la eucariota en cambio vamos a tener otro grupo de microorganismos donde se destacan los hongos las algas y los parás ¿sí? ¿estamos de acuerdo? ahí está bien van copiando el cuadrito conceptual ¿lo van entendiendo? sí sí por favor si no entienden algo me dicen me paran me preguntan y los revemos bien ahora existe otro microorganismo que se lo caracteriza como un microorganismo acelular ¿qué quiere decir? que no posee una maquinaria celular propiamente dicha que necesita coexistir con otro microorganismo o con otro organismo superior para poder tener vida y ese microorganismo acelular es el virus ¿sí? ya vamos a tener la clase de virus donde vamos a poder analizar bien al virus pero yo lo que ahora quiero que entiendan es que el virus es material genético envuelto en una cápsula proteica bien ¿sí? el material genético puede ser ADN puede ser ARN lo que sea de ahí viene la clasificación de los diferentes virus pero está envuelto en una cápsula proteica que lo protege puede tener una membrana que lo envuelva o no si es una membrana que lo envuelve el virus es envuelto y si no es un virus desnudo no importa lo que yo quiero que ustedes entiendan es que es una cápsula proteica que envuelve material genético no es ni eucariota ni prokariota ¿estamos? bien ¿me van siguiendo? sí bien ¿todos han copiado? sí bien perfecto vamos a cambiar de diapos ¿están viendo el power ahora? no 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 prof ¿ahí? no ahí no ahí sí bien sí ahí sí entonces ¿qué es lo que les acabo de decir? que nosotros vamos a tener diferentes tipos de microorganismos ¿están viendo la diapos? sí ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos diferentes tipos de microorganismos en la clínica los que vamos a destacar son los virus que como les había dicho recién son un microorganismo acelular las bacterias que son microorganismos prokaryotas los parásitos y los hongos que son eucariotas aquí falta la alga el alga no se le he puesto porque el alga no tiene función clínica el alga es más bien tiene una función nutricional digamos la espirulina es un alga pero sí es un microorganismo o sea si ustedes en el parcial yo les pido ¿cuáles son los tipos de microorganismos que conocen? me ponen el alga no va a estar mal o sea mejor que me ponen en el alga porque está más completo pero desde el punto de vista clínico el virus la bacteria el hongo y el parásito son los que pueden causar alguna patología bien ¿sí? bien ahora ¿están viendo la diapo? sí bien ahora nosotros a los microorganismos en principio los podemos clasificar los clasificadores clasificamos según su forma en vacilos cocos y a partir de vacilos y cocos tenemos otras subclasificaciones ¿sí? el vacilo es el que tiene forma alargada forma de bastón el coco es el que tiene forma redondeada el vibrio o vibrión tiene forma de gota y el espirilo o espiroqueta tiene forma zigzagueada o de espiral como la colita de un chancho ¿sí? ahora un coco puede unirse a otro coco y me denomina un diplococo me forma un diplococo muchos cocos pueden unirse de manera lineal la unión de los cocos unidos de manera lineal uno al lado del otro me forma un streptococcus ustedes si trabajan en la terapia intensiva en algún momento habrán escuchado tiene septicemia por streptococcus o streptococcus aureus ¿sí? y si se digamos si se unen los cocos uno al lado del otro de manera como un racimo de uvas digamos lo que tenemos es un estafilococo que también habrán escuchado hablar mucho del estafilococo bien ahora si se si forma una estructura tridimensional de cocos ya estamos en presencia de una zarcina bien ahora tenemos combinaciones entre ellos ¿sí? existe por ejemplo el bacilococo o el cocobacilo que es un microorganismo que tiene forma como para que ustedes se den una idea de choricito bombón que no es ni redondo ni largo ¿sí? entonces las diferentes clasificaciones que podemos tener de un microorganismo son los bacilos que tienen forma de bastón los cocos que tienen formas redondeadas los diplococos que son dos cocos unidos los espirilos que tienen forma de colita de chancho que cuando son más largos son las espiroquetas el streptococo que son los cocos unidos uno al lado del otro el estafilococo que son los cocos unidos más bien en forma de racimo de uva la sarsina que son muchos cocos juntos y el vibrio que tiene forma como de una gotita de agua o de un de un espermatozoide así alargadito bien 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 esas son todas las diapos que tengo para compartirles hoy quería que más bien más bien que nos conozcamos y que vayamos teniendo una introducción a la microbiología hoy les voy a dejar una tarea para que empecemos discutiendo la clase en la próxima vez que tengamos el zoom van a hacer una conceptualización personal de la importancia de la importancia del estudio de la microbiología en la enfermería del estudio o sea qué importancia tiene el estudio de la microbiología en la enfermería ¿sí? ¿sí? Sí, profe bien bien Mercedes Rivas está Cintia Colombo presente Córdoba Alicia presente Erika Gómez presente Peralta Mercedes presente Peralta Novarese Rocío Sí, profe presente Muy bien cállate no lo reces Díaz Renato Lescano presente Daniela Barrasa presente Ana Lía López presente Mariela Rodríguez presente Ariel Cisneros Ariel Cisneros Ariel Cisneros Luna Rita presente muy bien Bulacia Silvina fuerte Bulacia ahí está Sil Bulacia Ramón Acosta ahí está presente Victoria Herrera presente Brandán Estefanía presente Rosa Lobo presente ¿Le des más Julia? ¿Le des más Julia? ¿Ángeles de Escalada? Presente Muy bien Siempre voy a tomar asistencia cuando empiece y cuando termine chico Bien profe Bien profe He sido claro ¿Tiene alguna duda? Vamos bien profe Vamos bien la materia va a ser así didáctica dinámica voy a tratar de no hacerles tan tediosa la cosa Gracias profe No si ustedes tranquilos cualquier a ver si bien el trabajo que viene que les he dado que hagan a tipo a cierre de tema no es evaluativo tratemos de ir estableciendo la discusión y el intercambio de opiniones a partir de estos temas obviamente yo voy haciendo un seguimiento mientras más signitos más tengan más cerca de promocionar están puedo hasta redondearles para arriba un punto pero bueno espero que espero haber sido claro en esta primera clase es todo nuevo ¿Tienen alguna otra clase ahora? ¿O ya tengo que cerrar todo? No, que no la clase de enfermería comunitaria Con la profesora Flor Profe de todos modos usted sube la clase del Zoom ¿No? Sí todo se sube pero yo quiero que ustedes pregunten Una consulta profe Bueno La concepción de esto ¿Tenemos que pasarlo en el en el modo No 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 Lo escriben en su cuadernito y la la próxima clase cada uno yo voy a decir bueno a ver Colombo dígame ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la importancia? ¿Me entiendes? Y de ahí avanzamos Yo tengo todo anotado aquí estoy sentado y tengo cuatro agendas y una gata durmiendo al lado La próxima clase de Zoom va a ser el 16 de septiembre Nosotros el 16 de septiembre vamos a hablar de la toma de muestra tipos de muestra cómo se transporta la muestra si quieren ir leyendo lo pueden ir haciendo tienen el libro disponible alguien de ustedes había preguntado si necesitan imprimirlo Bueno Si lo tienen impreso genial Si lo tienen impreso genial lo ponen en un pendrive y lo llevan a imprimir Si quieren pueden ir leyendo Muy bien Córdoba tiene un signito más en su nombre Si quieren pueden ir leyendo toma de muestra Vamos a ver líquido cefalosraquidio Vamos a ver sangre Vamos a ver orina Vamos a ver esputo Ahí vamos a ver por ejemplo el hisopado en qué consiste Bien La próxima clase que es el 9 va a ser por Edmodo Yo les voy a subir al Edmodo este Power y les voy a subir un trabajo práctico evaluativo al Edmodo Bien Bueno y así vamos a ir trabajando Se les va a hacer récord Disculpe ¿Usted habla del libro para imprimir es lo que ha dejado en la agenda de Edmodo o hay otro material No Yo todo les he dejado por Edmodo Todo les he dejado por Edmodo O sea aparte de este del que dice microbiología antecedentes hay más más material o estos son creo que 13, 14 hojitas creo que son estos El de mi no el otro es un libro Ah bien ese es el libro que vamos a utilizar todos Ese es el libro de la cátedra es el libro de la cátedra Ah bien El documento que les he mandado el documento que les he mandado la vez pasada es un documento de un curso de toxicología de Microbiología Microbiología Sí, era de micro pero el curso era de Ajá Tiene la historia de Paster todo adentro Sí Bien Sí Ese es de un curso de infectología que he hecho yo de FATSA Ajá Que me ha parecido interesante compartirles el material porque habla un poquito de la historia de la definición Sí Como para que ustedes se vayan adentrando el tema Yo sé que hay algunos que lo han leído y otros que ni siquiera lo han ojeado Pero yo les comparto el material Bien, profe Bien, profe ¿Bien? Sí, sí, profe Con la profe Flor Rodríguez ¿Tienen ahora? Sí Sí, profe ¿Cómo está? ¿Cómo le va profesora? Ya no la cruzo en los pasillos Ya no la cruzo en el pasillo chicos La profesora Florencia me persigue en los pasillos de la facultad Abrazo querida profesora los dejo los dejo a los chicos bien estimulados Me encanta Le mando un abrazo enorme y se va a caer No te olvides de grabar la clase Flor, ¿no? Sí Grabar en nube a esta y cortar la grabación porque vuelva a grabar Listo Besito Chao chicos Que estén bien Chao Te lo aprovecho Te lo aprovecho Gracias.